¿Usted considera que la nueva medida del pico de placa va a mejorar la movilidad en Bogotá? No, me parece que no va a mejorar para nada, porque todo el mundo entonces sacaría el vehículo diariamente y esto ocasionaría mucho caos y mucha congestión en la ciudad. No, la verdad no. Lo que hace es complicar más porque en las horas bache hay mucha gente que va a sacar el carro y va a congestionar mucho más de lo que está ahorita. Necesitamos más vías. No, aquí no la mejora nadie, esto no mejora nadie. ¿Por qué? No, es que hagan como lo hagan, hay mucho carro ahí, hay mucho carro. Para que mejoren esto sería que los ricos acaben con todos los carros, que los vendan o que los regalen, y ahí sí hay menos. Mirando el sistema, el nuevo sistema, no, para nada, no se ve que vaya a funcionar, porque si de pronto con el sistema que se está llevando no se han visto resultados con un nuevo sistema que dice el alcalde que se han hecho cálculos matemáticos que podría resultar, pero no, o sea, ya el tema no es de pico y placa, el tema es de vías. Eso está difícil. ¿Por qué cree que no se va a mejorar? Por lo que hay mucho carro en Bogotá, entonces van a salir todos los carros a las 8 y media de la mañana y se va a congestionar harto. No, para mí no, porque es que en un solo día pueden salir más carros que lo que están ahorita como está el pico y placa. Me parece que lo que va a hacer es aumentar el tráfico en las zonas del sur y no va a escongestionar la ciudad. No va a mejorar muchísimo la movilidad, pues de hecho va a ser como lo mismo y pues así como se estaba manejando, pues si habían trancones como se manejaba, pues ahorita con la nueva medida no creo que haya que mejorar mucho. No, no sirve, no va a servir. Serviría si esa medida se ampliara hasta el sábado todo el día y no en horas valle. Él debió dejar todo, o sea, el pico y placa que siguiera todo el día y que incluyera el sábado con cinco dígitos. Ahí más o menos se podría transitar mejor, pero no creo. Lo que hay que hacer es arreglar las vías arteriales, pavimentar lo que falta, lo que hay y armar nuevas cosas. Porque es que uno no puede tampoco prohibir a la gente que compre carros, porque eso también tiene que ver con la propiedad privada. Entonces lo está haciendo mal Petro, o sea, yo voté por él y me arrepiento. La verdad yo no sé si eso sí vaya a mejorar en realidad el conflicto del tráfico, porque es que eso es como también un problema más de estructuras. No, por el contrario, la va a afectar más porque va a haber más vehículos en la calle y se nos va a afectar el trabajo a nosotros los taxistas. En parte sí va a colaborar a que las personas tengan de pronto una visión nueva de que tienen que respetar esa modalidad de pico y placa. Sin embargo, las personas que tienen varios carros van a generar el mismo problema que se tiene actualmente. Yo personalmente considero que el tema de pico y placa no es una solución eficiente para la ciudad. Creo que el tema de movilidad de la ciudad comporta dos elementos fundamentales. La primera, una disposición decidida del alcalde para la implementación del sistema integrado de transporte público de Bogotá. En la medida en que exista un transporte público eficiente, se desestimulará el uso del transporte privado. Mientras ello no ocurra, las personas seguirán recurriendo a comprar otro vehículo, a movilizarse en transporte privado. Y por otro lado, es un tema de infraestructura vial. Definitivamente, para un millón y medio de habitantes, estamos muy cortos de infraestructura vial. Y ese es un problema bastante estructural que tiene la ciudad. En la medida en que esas dos soluciones que ha implementado, tanto el sistema integrado como la infraestructura vial, creo que el sistema de pico y placa podrá ayudar en algo a la movilidad. Pero insisto que el tema de pico y placa es más un paliativo al problema que tenemos. No creo que la mejore mucho, pero también soy consciente que hay gente que necesita sacar su carro para hacer diligencias. Entonces, sé que va a ser un caos completamente. Que sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, porque muchas veces uno necesita moverse, pero que va a formar un caos y va a formar un caos en Bogotá. Creo que no va a mejorar la movilidad en Bogotá y va a ser un caos mucho más Bogotá con el tema de Petro, de querer cambiar el pico y placa. Aparte de eso, me parece injusto que digamos cambie el pico y placa por sectores, porque se estaría viendo claramente la división de clases sociales que este tipo quiere hacer. Entonces, no estoy de acuerdo y creo que Bogotá le quedó muy grande. Yo pienso que sí. Lo difícil es que, como todo al principio, el hábito es el que hace al monje, ahí la predica del adagio popular. Entonces, mientras la gente se acostumbra a los diferentes horarios y a la sectorización del pico y placa, va a ser un poco complicado. Pero una vez ya la gente tenga la experiencia suficiente para el manejo, va a ser muy descongestionante y de muy buen recibo por toda la comunidad.